qué tal en este vídeo vamos a ver un poquito acerca de cómo realizar o diseñar un buen logotipo entonces voy a compartir lo que yo he aprendido acerca de cómo hacerlo digo no es como la verdad absoluta sin embargo es una manera pues que yo encontrado que que pues sirve no para realizar un buen logotipo entonces pasamos primero cómo hacemos un buen logo algunos tips que puedo darte es antes que nada que tu logotipo sea sencillo significa esto significa que utilices pocos elementos que sea un diseño simple por ejemplo que no hagas algo como esto aquí podemos ver un ejemplo de una ilustración que tiene muchos elementos digo está muy padre la ilustración sin embargo esto no nos sirve como un logotipo porque no nos sirve como logotipo pues porque un logotipo tiene que imprimirse en muchos soportes en por ejemplo en lonas en camisetas en mantas etcétera y también llega a imprimirse en cosas pequeñas como tarjetas de presentación entre otras cosas entonces si tú haces un logotipo como éste cuando lo imprimas en tamaño pequeño se va a ver simplemente una mancha no va a llegar a definirse todo el detalle necesario y pues no nos sirve en esos casos aquí también son imágenes de ejemplo de lo que no debes elegir como logotipo que son imágenes con muchos elementos y muy difíciles para imprimir en pequeño formato este es el primer logo de apple que anda por ahí por internet circulando y es un ejemplo bueno yo creo que no lo eligieron precisamente porque tiene muchos elementos aparte de que lo mejor se ve un diseño un poquito obsoleto un poquito pues y viejo digámoslo así aquí hay ejemplos de logotipos sencillos y sin embargo tienen mucha fuerza mucho mensaje y pues son eficaces en ese sentido entonces date ideas aquí de qué estoy hablando cuando digo simplicidad o sencillez entonces recuerda que el logotipo es la marca o es la imagen de tu empresa de tu servicio etcétera y tiene que ser algo que la gente pueda recordar algo que se quede en su cerebro algo que vayas por la calle veas ese logotipo cinco segundos o menos a veces menos de un segundo y que sin embargo se quede en tu mente entonces las imágenes complejas del cerebro es más difícil que pueda asimilarlas y recordarlas las imágenes sencillas son mucho más fácil para nuestro cerebro de identificar y de asociar con alguna marca algún producto etcétera entonces aquí tenemos ejemplos pues de muchísimas marcas que todos conocemos y quiero que veas como pues cada una de ellas la mayoría de todas estas son cosas sencillas otro tip es que pienses muy bien lo que quieres expresar qué quiere decir esto que tu logotipo contenga en sí mismo la idea de tu negocio o de tu producto por ejemplo este logo de fedex tiene que una flecha que simboliza pues la dirección la entrega etcétera entonces lo que hace fedex pues una empresa de paquetería ellos se entregan este entonces viajan para entregar tu paquete lo que hacen muchos logos también es como jugar con estos elementos ellos esconden o juegan con las letras con las imágenes y por nos dicen precisamente qué es lo que ellos ofrecen muchas veces ahorita vamos a ver ejemplos de cómo por ejemplo este que tiene dos animales aquí y a la vez forman un árbol un árbol entonces ellos juegan mucho con el fondo y figura y pues de esa manera dan expresar muy bien en este caso lo que es el zoológico no seguimos este salvo un lobo genial o sea es muy sencillo y sin embargo tiene mucho concepto y está muy bien pensado es muy inteligente 15 twins obviamente la esta n es también un 2 no entonces de esa manera juntas dos conceptos en uno y aquí hay unos ejemplos del logo del colegio madison aquí puedes ver el logo original luego cómo se adecuó para expresar precisamente el día de la madre cómo se adecuó para expresar que se trataba de un torneo de fútbol y aquí cómo se adecua para expresar pues ese ambiente festivo que es el el día de muertos y vamos a otros ejemplos este es un logo que yo hice para una empresa de papel que se llama en en la empresa entonces pues a la vez que esta es una n es también un papel doblado entonces tipo de cosas lo que yo quiero me gustaría que tú fueras pensando que fueras este pues ideando no vamos a ver ejemplos rápidos para no tardarnos tanto es oica este está genial también es muy sencillo y sin embargo expresa muy bien su idea que es la e la de de eds y a la vez pues el enchufe no que simboliza por lo eléctrico en este caso vamos a ver rápido otros ejemplos aquí se juega con las letras y con lo que es el vapor de este café no entonces siempre ten claro que quieres expresar si tú quieres vender no sé tenis este logotipo puede tener algo de eso no obviamente hay marcas que no hacen esto hay marcas que no asocian su logotipo con lo que ofrecen por ejemplo la marca lacoste pues ellos no el logotipo es un cocodrilo entonces no están expresando ni ropa ni nada en esa marca y sin embargo les funciona entonces no es una regla pero si es recomendable hacer hacer lo que te digo en este caso podemos ver pues el continente africano a la vez que hay aquí pues una silueta de un de un adulto y de un niño no y expresa muy bien pues lo que está esta asociación ofrece o hace algo muy importante también la psicología del color que quiere decir esto que nuestro cerebro depende de los colores que percibimos los asocia con emociones con conceptos etcétera entonces ten cuidado que colores eliges por ejemplo no es lo mismo que pongas un rojo a un azul no se trata nada más de qué color te gusta más sino de qué color expresa mejor lo que tú quieres decir el rojo por ejemplo por símbolo de la pasión del amor del fuego de la sangre el amarillo es más a veces optimismo sabiduría etcétera el verde tiene que ver más con todo lo natural si te fijas todos los productos pues naturales de alguna manera bueno casi todos traen este color verde no el azul es más tranquilidad inmensidad profundidad tiene que ver también con el cielo el violeta es más intuición misterio elegancia el negro es más luto muerte etcétera el blanco es pureza el gris es un color neutro sin embargo puede ser elegante puede ser pues sí de con estilo depende cómo lo uses crema es más tranquilidad el beige es más conservador y el café es masculino constancia tierra etcétera la teoría del color es algo diferente esto te dice cómo combinar colores te dice cuáles quedan entre sí cuáles son cálidos cuáles son fríos qué pasa si combino este con este qué efecto me da etcétera te recomiendo que entres un poquito también a conocer esto no que te hagas un súper experto en esto pero sí que sepas mínimo los fundamentos básicos de todo esto ahora pasamos a las tendencias no es lo mismo hacer un logo de hace 100 años que ahora no es lo mismo un logo que tu papá conoció en su niñez a los logotipos de ahora entonces cuáles son las tendencias actuales ahorita se maneja mucho en las formas poligonales líneas limpias caras sólidas y pues da un aspecto moderno tecnológico contemporáneo etcétera se utiliza mucho también el texto acomodarlo como podemos ver aquí como en diferentes niveles o en tres aquí en este caso tres niveles por ejemplo y otro bueno otro tipo de tendencia son estas formas son formas muy contemporáneas muy llamativas tienen que ver con lo digital con la tecnología con la fragmentación etcétera y por último también tenemos una tendencia que va mucho hacia lo artesanal hacia lo hecho a mano porque porque esto le da un toque más humano más cálido de más apertura y va un poquito en contra de pues de lo tecnológico de lo artificial etcétera entonces también está muy de moda este tipo de logotipos está más en la onda hipster por ahí no lo artesanal ahora bien errores comunes ten mucho cuidado con tu logotipo velo muy bien por todos los ángulos ponlo enfrente de un espejo así se encuentran algunos errores compártelo con la gente para que te digan opiniones es un ejemplo de logo de pepsi lo que aquí pasó fue que pagaron 100 millones de dólares aproximadamente para que hicieran este logotipo la gente que lo hizo pues lo hizo una justificación muy muy extensa decían que esta franja que el universo tiene que ver con la medida de no sé qué total explicación muy 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 sólida sin embargo que sucedió sacaron el logotipo este al mercado y pues no tardaron la gente en decir no tardó la gente en decir que parecía una persona pues obesa no y lo que menos quiere pepsi es que su logo se asocie con una persona pues obesa que toma refresco no otro ejemplo es el de mundial de fútbol grasil 2014 aquí podemos ver pues este logo en esencia se ve bien tres manos que es como una que forman una copa pero por ejemplo en méxico tuvimos el resultado de que algunos decían que parecía benito juárez no aquí se nota benito aquí está entonces de alguna manera tiene razón si puede llegar a aparecer eso e incluso si no es en méxico también será el caso de que lo confundían o decían que parecía una mano pues tapando un rostro no sé que tener cuidado con ese tipo de cosas y entre menos caigamos en eso pues mucho mejor ahora muy bien cuáles son los pasos recomendados para logotipo antes que nada yo te recomiendo que hagas una lluvia de ideas que es esto escribe en una en una hoja todo lo que tiene que ver con tu producto no sé si vendes por ejemplo tenis puedes poner tenis calzado jóvenes moda etcétera no teniendo todas las palabras puedes comenzar a atraer conceptos imágenes a tu mente y buscar o buscar en internet imágenes también yo te recomiendo también que todas las ideas que tenga las apuntes por más locas por más este tontas que puedan parecer muchas veces esas ideas son son las mejores entonces trata de apuntar todo también te aconsejo que dibujes mucho dibujes todas tus ideas incluso si no sabes dibujar te recomiendo que lo hagas y pues ya para hacer el logo más digamos más terminado puedes ir con alguien que sepa dibujar mejor aquí es un ejemplo de un logo que yo estaba haciendo pues tiene que ver con un estudio que filma documentales y cortometrajes entonces pues tiene que ver busque lo que era la cámara el fuego el ojo este listón ese tipo de cosas no tuve esas ideas querían algo un poquito retro entonces jugué con eso hice todas estas propuestas y después de esto me puse a buscar textos entonces te recomiendo que busques fuentes diferentes tipografías en internet hay páginas donde hay tipografías gratuitas sólo tienes que poner free fonts o algo así en un buscador y puedes encontrarlas aquí puse muchos muchos no tienes que hacer tantos a lo mejor unos de 5 a 10 está muy bien y esto te ayuda a ver cómo a ver cómo quedaría pues esta tipografía en tu diseño después de esto pues es otro ejemplo de cómo se puede ir bocetando también puede hacer la tipografía a mano si sabes dibujar te queda también poder hacerlo así y bueno ya que tienes varias o muchos bocetos saca las propuestas principales este aquí aquí son muchas pero se está trabajando sobre la misma idea en este caso también se está trabajando sobre la misma idea y por ejemplo en este caso es un también luego quise para una ferretería son de muchos que hice bocetos aquí tenemos seis que yo consideré que eran los principales son los que le muestro al cliente y en base a eso pues ya él decide o me pide hacer cambios etcétera ahora bien después de ya tener la propuesta final o las finales sigue el paso de hacer todo digital o hacerlo en limpio si todo depende para qué quieres tu logotipo si es para un proyecto escolar tal vez no necesites tanto profesionalismo en ese sentido todo depende claro puedes dibujarlo a mano dibujarlo muy bien que quede muy padre así dibujado sin embargo si es un trabajo ya profesional o si vas a imprimir a gran formato etcétera necesitas hacer tu trabajo digitalizarlo que programas se utilizan principalmente adobe photoshop y adobe ilustrador entonces son diferentes y por un lado el ilustrador es este un programa de diseño vectorial significa que tu diseño por más que lo amplíes aunque lo imprimas a 100 metros en una lona de 100 metros no va a perder calidad porque se llama está hecho con vectores entonces esa es la característica principal y lo que se hace en photoshop está hecho en mapa de bits es decir que le se leen los pixeles entonces si tú amplías más de la cuenta el archivo en photoshop se va a pixelear entonces este es un resultado muy distinto a uno con vectores photoshop también sirve más para retoque de fotografías ajustes de color etcétera e ilustrador sirve más para dibujar ahí mismo en el programa pues ya trazar todo lo que es el logotipo etcétera yo utilizo los dos ahorita te voy a decir cómo es que se pueden ir utilizando pues ambos programas si tú no sabes utilizar ninguno de estos programas obviamente puedes ir con alguien que te ayude pedirle su ayuda para que te ayude a pasar este estos diseños en limpio entonces lo ideal si es que tengas tu diseño hecho ya en computador y que esté bien digitalizado ahora vamos a pasar a ver un poquito cómo funcionan estos dos programas entonces por ejemplo vamos al programa aquí adobe ilustrador aquí podemos aquí tengo un logotipo que les comentaba ahorita de de en entonces lo que aquí se hace lo que aquí realice pues fue trazar todo el logotipo aquí tenemos herramientas de este lado derecho por ejemplo esta herramienta pluma entonces uno puede trazar las formas que quiera se trazan no sé digamos que no sé qué sea pero bueno algo así entonces ahí queda esa forma no esto lo que les decía por más grande que se haga nunca se va a pixelear es la ventaja que tenemos con un programa de edición vectorial o sea de vectores entonces otro otra característica vamos a borrar esto es que tenemos la herramienta por ejemplo de pincel aquí puedes hacer algunas formas y bueno vamos a hacerlo un poquito más vamos a hacer horizontal y lo interesante de esto es que si abro yo la ventana aquí de pinceles vamos a esperar un poquito vamos a ver aquí tenemos algunos pinceles por ejemplo si yo elijo vamos a ver esto que se llama multilínea entonces tú puedes elegir pinceles distintos entonces yo elijo este miren cómo cambia el trazo entonces aquí cambió de esta manera también yo eligiendo el trazo puedo por ejemplo hacerlo más grueso más delgado vamos a ponerle punto 5 por ejemplo entonces existen muchos muchos trazos diferentes por ejemplo vamos a agarrar este vamos a elegir este y agarrar este trazo existen trazos muy distintos que te dan efectos muy distintos y pues muy padre la verdad cualquiera de porque te da muchas opciones para hacer tus dibujos por ejemplo vamos a ver este que parece ser lápiz miren lo que hace entonces se trata de que tú experimentes y conozcas pues más que nada todas las posibilidades que se ofrecen hay muchas herramientas ahorita pues no puedo explicarte todas simplemente es lo más básico bueno ahora ya que está terminado el dibujo en ilustrador lo que yo hago pues es simplemente selecciono todo lo copio y me paso aquí a photoshop este es el icono de photoshop vamos a ponerle acá supongamos que aquí lo tengo ya en photoshop y ahora lo que vemos en esta otra imagen aquí pueden ver que son tarjetas tarjetas de presentación pues si más que nadie como un folder parecen fotos reales sin embargo son montajes o son renders así se llaman renders de pues de logotipo yo no hice los renders existen recursos gratuitos en internet se llaman mockups voy a escribirlo aquí para miren aquí por ejemplo si buscas tu mockups de diseño o design en inglés puede que tenga más resultados pues vas a encontrar todos estos tipos de digamos de plantilla ya establecida donde tú pones solamente tu logotipo, tu diseño y te deja estos efectos hay mockups por ejemplo de cualquier tipo de cosas de panorámicos, de vasos, de playeras, de sudaderas de tenis, de muchas cosas diferentes entonces hay gratuitos y hay de pagas te recomiendo que busques algunos gratuitos y así puedes ver cómo se ve tu logotipo sin necesidad de que tengas que imprimirlo y tomarle fotos originales y pues bueno eso fue a grandes rasgos lo que yo considero que es necesario para hacer un buen logotipo espero que estas indicaciones te hayan servido y que pues no te canses de que no te das por vencido yo creo que si le echas pues parte de tu creatividad de tu ingenio si lo pones en la mesa yo creo que algo bueno sale y pues muchas gracias por tu atención y espero que tengas un buen resultado ¡Gracias!